Vivo con mi esposa, tengo cuatro niños y me dedico a la agricultura. Yo he estado viviendo en varios lados donde me dejaban vivir en las casas y por allá cultivaba, tenía el lote, pero no había cómo construir ni nada. Para uno tener una casa de esta magnitud, para mí era imposible porque de pronto uno con los cuatro niños, o sea, no alcanza y no uno lo que trabaja para medio comer porque no hay más recursos de dónde por acá en el campo como se sufre siempre. Muchas veces uno se pone a pensar, y Dios mío, mis hijos ya van creciendo y nosotros de casa en casa, ¿cómo será el futuro de ellos? ¿Cómo irá a ser la vida de ellos? Una felicidad inmensa saber que mis hijos van a estar seguros con su casita y que nadie va a venir a sacarlos de ahí. No hubiera sido esto por el gobernador, no creo que hubieran nosotros tenido esta gran oportunidad. Lo que está haciendo él es muy bonito, apoyar a la gente del campo porque, o sea, en el campo siempre sufre uno mucho. Eso es una meta, ya tener mi casita para mi familia, un sueño hecho realidad. No me cambio por nadie, porque ya teniendo el techo para mi familia, ya el resto, como le digo, lo consigue uno, sí, consigue uno las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!